El desplazamiento funciona, pero... Sam, la puerta fue cerrada de fuera. Sí, Pathfinder. Parece que el lockdown era malo. Parece que una zona de guerra. Segundo a los survivors. Se han atacado de todas partes. Fue un masacre. Terminales secundarios. No acceso. Sam. Si el desplazamiento sea standard, el acceso principal será más dentro. ¡Ajá! Algo más que investigar. Necesito 10 punticos. Investiga cosas. Pa de datos está muy bien, pero... No hay nada que investigar. Regístralos, sí. Luego los miraré. Seguro que no se me olvida. Parece que se quedaron en un momento. El reporte dice que la evacuación fue cortada por Kett. ¡Ey! ¡Ajá! ¿Qué es esto? Es... Un cuadro. Digital. Unidad Multimedia de Iniciativa, bla, bla, bla... Sí. La iniciativa pone imágenes en fotos. Guay. Pathfinder. Un bulletin de mantenimiento fue emitido en el momento del desplazamiento. ¿Qué dice? Ron. ¡Oh, no! ¡Vienen enemigos! Pero no pasa nada. ¿Por qué tengo la Deep Impact? Tempest, tenemos un enemigo no conocido. Evacuá el Pathfinder. ¡Vamos! 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 No de ahí, Harper. Tenemos que estar bajo. Kett está en su lugar. ¿Kett y esa cosa? ¡Hijo de Dios! ¿Qué cosa? Yo todavía no he visto la cosa. ¿Qué cosa? ¿De qué cosa estamos hablando? Ponía enemigo desconocido, pero no sé... ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Dime algún botón que pulsar o algo! ¡Ups! Me he muerto mucho. Ok, acercarse es mala idea. Eso es la cosa. Seguís, es una foz estrelladora, pero bueno. Eh... ¡Investiga las... No! Me han puesto antes de tocarle al botón... Escanear a los enemigos, es verdad. Se me olvida siempre porque... ¡Ey! Nuevas cosas que investigar. ¿Voy a tener que volver a tocarle a todas las consolas? Ok. Vamos a pelear. Uh, paz de datos. ¿Y si me monto en el coche y atropello al bicho? Mira la cosa. Hola, cosa. ¿Qué opinas de Deep Impact, de verdad? Pero al principio me voy a esconder. Tengo que atraerle hacia los explosivos, seguro. O algo tienen que estar... Fuego... Joder, me equivoco de botones. Deep Impact. Ale, no vas. Tal que así. Oye, están pasando de mí como de la mierda. No me ignores. Fuego. No tengo vida. ¿Cómo se curaba uno? Aparte de... Uh, restos. Quiero esos restos. A lo mejor... A lo mejor con el arma de cerca no es la mejor idea. Uh, pero cosas. A lo mejor las coberturas están para algo. Y no las estoy usando. Espera un momento. La nova no me da escudo. Al revés, me quita escudo. ¿A que sí? Es la carga biótica la que me daba escudo. Esto no está funcionando. No, no te guardes el arma. Cámbiatela. Vamos a ir de relativamente lejos. No, la nova no me afecta el escudo. Pensaba que me afectaba el escudo de alguna forma. Yo aquí no estoy. No tienes pruebas. Si pudiera acercarlo a los explosivos sería una idea. ¿Quién está detrás? Eso no vale. Míralo. Siempre hay un listo. Hola. No te he visto. Mi vida. Sufre. Sigue haciendo renovas. Yo te apoyo. Todavía hay más Kett. Me falta mi carga biótica. No sé hacer cosas sin carga biótica. Me recupero la vida pasando el tiempo. ¿Tú qué haces con un toque de vida? Tonto lava. Mi carga biótica la movilidad que te da. La echo de menos. No sé jugar sin ella. El arma esta no apunta. Tú te crees muy listo. Quiero cambiar de arma. Para ponerme la escopeta. Que tengo mejoras de cuerpo a cuerpo. Pero no puedo. Porque si le mantengo pulsado hostias. ¿No veis los fallos de iluminación? Joder. Pasan a veces. Si lo montengo. Ahora sí que me lo sale. Pero antes no me salía. Se me ha olvidado ponerme la munición incendiaria. Lo del escudo. Se me olvidan las cosas que tengo. Hasta que no me acostumbro un poco más. Ya digo. La pausa de mucho tiempo. No ha sido beneficiosa. Se me olvidan cómo se manejan las cosas. Y eso hasta dentro de un par de veces. No me voy a acostumbrar. Saben infinitos hasta que matas a la bestia. Que por culo. Pues esta vez voy a usar las coberturas. En lugar de tirarme a lo loco yo creo. Pa' variar. Porque me he dado cuenta de que no soy la solución. Ay dios. No hay ningún botón para cambiar rápido de arma. Tiene que haberlo. Pero no me... Triángulo a lo mejor. Triángulo es cuerpo a cuerpo. ¡Bicho! Ven pa' acá. Si se pudieran coger los explosivos y lanzárselos. Creo que sí se pueden. No había una habilidad de... Biótico para hacer eso. Pues ya está la utilidad. Para eso es. Le quito poquito. Ups. A tomar por culo. Deep Impact. Ya está. Joder. Ya me he cansado. Toma Deep Impact. Deep Impact. Deep Impact. No. Bicho. Vais. No. Vale. No es la solución. Esto. No. No. Invisibilidad. No me lo hace. Joder. Lo malo es tener que volver a investigar otra vez todas las tontunas. Venga. Investiga. Consola. Consola. Pa de datos. Algo había por aquí también, creo. Tal vez no. Eso de ahí. Esto de acá. Esto de aquí. Y esto no lo puedo abrir. ¡Sí lo puedo abrir! Esto es nuevo. ¿Y si me quedo por aquí, donde solamente me pueden entrar por un sitio? Pero vamos. A ver. Me ha quedado claro. No voy a poder usar la Deep Impact. Por mucho que me duela. Pero sin Deep Impact. Venga. Una lástima. Y la Kett. Todo está deslado hasta que se salgan. Este arma se va un puñado. Hay que mejorar la estabilidad, pero más pronto que tarde. Perdona. Tienes la armadura parecida a los enemigos. Se me olvida que puedo hacer el impulso en el aire. Que a lo mejor eso me va a ayudar a escapar de las situaciones malas. Porque no lo estoy haciendo. ¡Vetra! ¿Has dejado que te coja? No pasa nada. Yo también he cometido el error antes. Que me podéis haber revivido los compañeros. También es verdad. Y no lo habéis hecho. Que conste que el rencor a ellos lo voy a guardar. Y nada más que por eso, en lugar de revivirte, voy a explorar. Y voy a ver si hay más cosas que coger. Pero no las hay. ¡Uh! Sí que hay. Toma. Ya está. ¡Uy! Hay más cosas. Espérate. Te estoy reviviendo. No creas que no puedes. Te estoy reviviendo. Seamos invisibles. Oye, ¿cómo me estás viendo? Perdón. Ah, que me he hecho visible. Pues no sé. Estoy muy de acuerdo con eso. De que me dispares cuando derriba a mis aliados. Está feo. Un código de honor tenemos que tener. Oye, hablando de todo un poco. ¿Dónde está el perrete? Ah, hola, perrete. Hacía tiempo que no te veía. Estás a media vida. Yo no osío. Han de ver esos los mamarrachos estos. Porque yo he estado a mi rollo. Muchísimo. Oye, ¿qué hacéis? Se os ve emocionados. Veniendo por aquí. Por la retaguardia. ¿A dónde están yendo? Oye, ¿a dónde estás yendo? No, no llego. ¿A dónde vas? Deja de huir. Por favor. Toca huevos. Cruella. ¿Qué haces? Que yo estaba por aquí en la otra punta del mundo superperdío. No os vayáis sin mí. Y te digo más. Munición incendiaria. Disco de Deep Impact cubiertos en gasolina y prendidos fuego. Cócteles molotov estilo Deep Impact. ¿Qué haces muerta afuera? ¿Qué haces muerta afuera? Au, 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 au. ¿Quién? ¿Dónde? Oye, revivete. Acércate un poco a mí. Oye. Mira, la está tomando el sol. No la puedo revivir. No me sale el botón. ¿Quién me dispara? Ah, bien por ti. ¿Dónde está el perro? Si yo quiero acabar con el perro y a lo mejor... Vale, vale. Eso ya está feo. Eso ya ha estado feo. Trato especial para ti. Arde. En el infierno. Joder. Tienen puntería. El perro se ha desaparecido durante un rato. A la... No la puedo revivir. No dispares a la pared. ¿Qué me acojonas, cabrona? Por Dios. Piensa un poco en los compañeros. Pero tienen un tonel de vida los mamarrachos. Estos de todas formas. Eso ha sido un fallo. No me has visto. No has visto nada de nada. Ah, vale. No, sí... Sí que hemos acabado con ellos. Pero... Perro. Es que el perro se va de viaje. Sí que hay un límite. Pero decían, no hay límite de enemigos. Estaba pasando de ellos. No era la respuesta. Ok. A lo mejor el lomo descubierto es el punto débil. Tiene pinta de punto débil. Tiene pinta de que no sé cambiar de arma. Es más rápido lo que parece. Molición incendiaria. Incendiaria. Hablando de incendiaria. Toma. Deep impact. Placas convertibles. Me parece bien. Supongo. Oye, ¿puedo revivirte ya o todavía no? Yo creo que se ha muerto para siempre. No me dejan revivirla. Ups. Este botón no es. Pero... Vera ha muerto. Ha muerto para siempre. Descanse en paz. Ahora no podrás cumplir... Tu plan maligno. De dominar el mundo. Te daremos... Entierro a los Deep Impact. Para que por lo menos te vayas al otro mundo. Con el recuerdo de que tu última imagen... Que se te quedará grabada en las retinas sea... Ver Deep Impact. No puedo... No puedo revivirla. Esto... No es normal, ¿verdad? La postura tampoco es normal. Pero quiero decir que... Me gustaría poder revivir a la gente. A lo mejor si guardo el arma... Oye, ¿te puedo revivir ahora? Tampoco. Si me meto en el coche, no lo sé. Ahí ya no está. El tuyo. Pionera del cadáver. El cadáver el tuyo que ha desaparecido. ¿Estás viva o estás muerta? ¡La madre que le parió! Me has hablado, ¿sabes? Que me has hablado... Esto es un bug. Esto tiene que ser un bug. Y no sé si quiero continuar... Porque a lo mejor esto es malo. A lo mejor no puedo revivirla. La postura muy buena, por cierto, también. Ahora está muerta. Ahora está viva. Muerta. Esto no sé si es bueno. Que vuelva a la nave. A lo mejor sí vuelvo a la nave, pero entonces me voy a tener que volver a volver hasta aquí. Y me dicen que analice otra vez el cadáver ese, ¿sabes? No, pero ya está analizado. Pero el cruel le ha dicho lo de... Oh, no, el cadáver ese. El cadáver ya estaba analizado de antes. Está en un estado de vida o muerte. Extraño. Y misterioso, pero no puedo revivirla. No sé si cargar partida, porque esto no tiene muy buena pinta. ¿Sabéis? Voy a volver al último auto guardado. A lo mejor... Hay más cadáveres por la zona, ahora los veo, pero... Debería haber auto guardado después de eliminar al jefe, ¿verdad? ¡Oh, está viva! Gracias a Dios. Un momento, ¿hemos matado ya al bicho o no hemos matado al bicho? Y tú estás viva de verdad, ¿verdad? No serás una especie de zombie extraño y ahora querrás... Aparte de tus planos malvados, querrás... Chuparme el cerebro. No, esto está analizado. Esto por algún motivo no está usado, pero... Esto está hecho, ¿verdad? Aunque me dejan analizarlo otra vez, yo creo que está hecho. Vale. Me estaba dando un poco de miedo. No va a salir ningún perro hambriento otra vez, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Espero que no. Ah, ahí hay otro cadáver. Sí, ahora lo miraré. Ah, había munición. Ah, si hubiera subido por aquí arriba, a lo mejor hubiera tenido la ventaja táctica. Atacar desde arriba y todo eso. Vamos a ver a este. ¡Tú! ¡Guay! ¡Uh! Un portal. Es un escudo. Y recursos. Deliciosa fluorita. No, yo quiero el cadáver... El otro cadáver. Uh, tengo un huevo de datos. Se me ha vuelto a olvidar analizar a los enemigos. No me voy a acordar nunca. Y es que no me voy a acordar nunca. Lo podéis... Lo podéis tener claro ya. Ok, una pregunta. ¿Me puedo tirar al agua o me mata como si fuera un coche? El agua es la muerte. No sabemos nadar. Podemos... Hemos dominado... El viaje interplanetario... E intergaláctico, pero... Nadar no tuvimos tiempo. Ok. No te atasques. ¡Oh! Más cadáveres. Deliciosos cadáveres. Te investiga las pruebas del alesinato. Si, a mí me gustaría. Pero es que no es aquí tampoco. Ahora iré. Maravilloso. ¿Mensaje saliente? Cumpleaños feliz. ¡28! ¿Qué le siente? Lamento no poder estar contigo, aunque espero que lo disfrutes con tus amigos del Nesu. ¡Diviértete! Siendo invadida por los tíos estos y muriendo todos. ¿Recibiste el regalo? Efectivamente un disco de Deep Impact. Muchas gracias, joder. ¿Construir la perrera? No. No es Deep Impact. Es un mal regalo entonces. Construir la perrera especialmente para él. Sé que no puedes sustituir a Buster. Pero dicen que si crías a un Adji desde cachorro, te será fiel de por vida. Ponle un buen nombre y háblale bien de mí para que sepa que somos amigos. A ver si lo adivino. El perro ese gigante era el perrete este. Si es que cuando son pequeños son muy monos. Pero luego pasa lo que pasa. Que crecen. Y claro. Que si no lo tratas bien, pues se acaba comiendo a todo el pueblo. Si es que no se va a aprender ni la última vez. No aprendemos como humanos. Espero que tengas el cumpleaños que te mereces. El año que viene lo celebraremos juntos. Tú, yo y el perro. El bichejo. Te quiero. Que seguramente no se coma a toda la colonia. No creo que ocurra. Ha crecido. Se ha aburrido del perro. Lo ha abandonado. Y claro. Luego el perro ha vuelto y se ha comido a toda la colonia espacial. Eso pasa por la irresponsabilidad de no saber cuidar bien de los animales. Remitus. He recibido tu solicitud. Lo siento. Pero en este momento es imposible trasladarte. Comprendo que tu hermana estaba en el Arca Turiana. Y que te gustaría estar allí para cuidarla. Pero la llevamos... Pero llevamos sin tener contacto con Nathanus. Desde que salimos de la Villa Lacta y tus esfuerzos eran infructuosos. Nathanus, que es la colonia turiana. Esa, la nave. La iniciativa te necesita Eneos. Investigando métodos para promover su viabilidad. Tu trabajo es importante para todos nosotros. Tendrás que ser paciente y de esperar a que sepamos algo de la Nathanus, Addison. Espero que vaya todo bien con rumores sobre la hostilidad de los lugareños. Pero sé que te las apañarás. Solo quería que supieras que está en... Que está en marcha eso de lo que te hablé la semana pasada. Sloan ha dado el visto bueno esta noche. Lo haremos mañana. Si todo va según lo previsto, te traeré para celebrarlo. Si no, nos habremos divertido. No hay que arrepentirse, ¿verdad? Procura cuidarte, hablamos en breve. ¿Estáis hablando de conspiraciones? ¿A lo mejor para enterrar cadáveres? Todavía están hablando la visión esta. Esto se ha repetido. Son los pequeños fallitos que tiene el juego este. Que se van acumulando. Pero bueno, vamos a coger el coche. Yo creo que por aquí no hay más que hacer. Y ahora sí, vamos a por el cadáver. Antes de terminar hoy, quiero desenterrar el cadáver. Y lamerlo. E inspeccionarlo, pero sobre todo lamerlo. Y no hay datos si eso es rojo de narices. Aquí no hay nada más. Vamos al coche. Y vámonos a buscar cadáveres. Esta vez sí. Ahora sí, seguro que no se me olvida. Seguro que no me distraigo con la próxima luz brillante que aparezca por el horizonte. Quiero desenterrar cadáveres. Es mi meta en el juego este. Desenterrar el cadáver. Y hacer una inspección. Y decir palabras técnicas que haré como que sé lo que significan, pero en realidad no. Por aquí se puede ir perfectamente. Hablando todo un poco, no es por aquí. Por ahí ya estuve. Cambio de... Activa el 4x4, por Dios. O 6x6 en este caso. Por aquí es. Seguirme. Sé por dónde voy. Sé lo que hago. Bien. Cadáver, cadáver, cadáver. Tenemos un cadáver. Por lo menos las piernas. Yo las he visto primero. Son mías. El muslo por lo menos es para mí. Que lo sepáis. No, mi cadáver. Pero no me puedo llevar la armadura aunque sea. Que a lo mejor me vale para mejorar la mía. Ya como cosa. Es una pieza de armadura. Pero el cadáver no está aquí. Pero puede que esté aquí. Es el casco. Hay más bichos por ahí, pero bueno. No pasa nada. No, lag, lag. No te cuelgues, juego. No, no. ¿Qué es esto? Esto es malo que se ha colgado. Mi cadáver. Quiero ese cadáver. Esto se ha colgado de verdad. Se ha colgado del todo. Guay. Pues mira que bien. Me ha dado un fallo y todo crítico de estos. Error de DirectX. No lo puedo mostrar. Bueno, no pasa nada. A tomar por culo, juego. Lo voy a volver a abrir. Espero que el autoguardado sea bueno. Pero el juego no quiere que encuentre cadáveres. Y yo quiero cadáveres. Yo quiero mis cadáveres. No puedo volver a abrirlo. ¿Qué está pasando? Es que todavía se me ha quedado la imagen congelada como... Se me ha quedado la imagen congelada como que estuviera abierto el juego todavía, aunque está cerrado. No, el proceso me alojo. Menos mal que tengo siempre el... El inspector de tareas abierto. Estaba todavía abierto. Pero como de mentira. Vale, ya lo puedo volver a abrir. Esperar. 1, 2, 3, enseguida. Espero que el autoguardado sea bueno. Pero el juego se ha petado. A lo mejor puedo volver a investigar el cadáver. A ver, investigar el cadáver más veces es bueno también. Así nos concienciamos, de verdad. Vamos a ser concienzudos. Vamos a mirar bien las pruebas desde todos los ángulos. Sigo pensando que las piezas de armadura que son gratis las podríamos haber cogido ya también. Y rapiñar. Y a lo mejor llevarnos las botas. Que si no, pues siempre las podemos vender. Pero el juego ha explotado. Porque tenía que explotar. Ya se está volviendo a abrir. Ahí está. Tenía que explotar. Si no explota, no se queda a gusto. Ya digo. Todavía hay que solucionar cosicas al juego. Todavía. Continuar a ver dónde me lo ha guardado. Y luego guardaré manual, que no he guardado manual hoy todavía. Por si acaso. Pero... Tiene que pasar siempre algo. Si no, no duerme. ¿Dónde me vas a respawnear? Como te da que matar al perro otra vez, me voy a cabrear. Que conste. Aunque no, porque ya he guardado. Aunque también, que se quede muerta la otra. Literalmente. En plan, me quedo muerta, madre mía. Y ahí se quedó. Muerta. O sea, que no es el primer fallo de hoy. Iba a decir el primer fallo, pero no es mentira. Es el segundo ya. ¿Recuerdas los datos early on EOS back home? No. Se ve que no recuerda los datos de EOS, ¿no? ¿Recuerdas los datos? Creo que no. ¿Por qué odias el... ¿Por qué no quieres que desentierre el cadáver juego? Todo es parte... De un argumento... Más... No, otra vez lo tengo que volver a abrir. Fantástico. Es parte de la trama. El secreto de por qué... La vida en la galaxia esta se ha ido a la mierda. Depende de encontrar el cadáver ese. Y no me va a dejar encontrarlo. Quiero desenterrar ese cadáver. Ya digo, hoy no voy a cortar hasta que no desentierre ese cadáver. Pero... Los directivos de EA están ahí. En la oficina descojonándose. Tengo claro que esto es un complot. Hay alguien en EA que no quiere que desentierre ese cadáver. Están diciendo, ¡no! Apagar el juego. Rápido. Remotamente pueden hacerlo, seguro. Pero yo quiero desenterrar ese cadáver. Aunque sea el último que haga. ¡Ay, no explotes! Cuando everywhere was labeled H with a bunch of numbers. Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really looked like then. And now. Another alma piece. Chief Reynolds helmet. ¡Fantástico! Vámonos rápido aquí antes de que explote algo otra vez. ¡Ah, por ellos! Eh... ¿Dónde está el siguiente...? ¡Ajá! Esto sí que lo tengo que coger. Pathfinder. The scanner's picked up Chief Reynolds' chest piece. Confirming single shot. Unable to determine weapon type. But entry point was at the back. Exit blast through the chest. Mmm, traición. ¡Ajá! Y creo que ya tengo mi sospechoso. Fuiste tú, ¿verdad? Correa de Bill. Era parte de tu malvado plan, seguro. Confiesa. No intentes huir. No puedes huir de la justicia. Ahora yo... Mira, no me está mirando a la cara. Eso quiere decir que es culpable. Aún a riesgo de prejuzgar. Eh... Pero... ¿No hay más partes del cadáver? ¿Eso era toda la investigación? ¿Podemos desenterrarlo de todas formas? ¡Coger una pala! ¡Ahí picó! Rápido. Yo creo que aún podemos sacar algo de ahí. A lo mejor el cuerpo no se ha terminado de descomponer. Y atropellar a la araña espacial esta. Jódete. Creo que le ha dado lo mismo, pero bueno. Eh... Pero hay un objetivo en el mapa todavía. No sé si es más cadáver. O es... O es otra cosa. Pero creo que no le hago daño a los alb... No, sí, sí, les hago daño. Vale. Ok, nada. Ya me... Ya me he quitado la duda. ¿Qué es eso? ¿Es una mano? Parecía una... O sea, debe ser un arma, pero parecía como una mano. Y digo, ya está, ya tenemos algo que echarnos a la boca. Pero no. ¡Uh! Espérate, que el caso no ha terminado. Que a lo mejor aún podemos... A lo mejor esta noche aún cenamos caliente. ¡Rápido! A la cueva. De los... Lo que sea que lo haya matado. Y dejemos el... ¡Uh! Dispersaros. Ataque dispersión. Arreglado. ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Buen trabajo, equipo. ¡Uh! Más restos. Sigue sin... Cógete. Fantástico. Me voy a poder hacer una chupa con las cosas estas. ¡Uh! ¡Cadmio! Parecía... Parecía un bicho de esos. Pero no lo es. Bueno, guardemos el arma. Eh... Cadáveres. Cadáveres. Investigar. ¿Dónde están los cadáveres? ¡Ajá! Quietos. Tengo una señal. Eh... ¿Esto se come? ¡Eso es la mano! Es un guante. Pero da igual es la mano. Tú cógela por si acaso. Confirma la herramienta de equipamiento. Incluyendo la herramienta de Omnitool. Asignado a la seguridad de Hiram Reynolds. Si lo apagasas, puedo exhumar sus datos. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo se le da energía a eso? Y. Pero lo mató un Ket. Eso no es tan interesante. Tendría que haber traición o algo así. Sigo pensando que es cruel. No se lo digas. Ahora que estamos aquí solas en la cueva. Pero sigo sospechando que ha sido cruel de Bill de alguna forma. Que lo sepas ya. Eso parece. Parece claro para mí. Buen trabajo. Pathfinder. Hay también un audio de grabación. ¿Qué dice? ¡Fue cruel! ¡No! ¿Dónde está Nilkin? Desculpe, amigo. Tienes que hacerlo. No me muere en esta roca. ¡Traición! 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 Eso parece que... Confirma. La voz ha identificado como suspecto de Nilkin. Así que no lo mató al presidente. Pero lo supone. Necesito otro chat con el hombre. O sea que... De todas formas, creo que... De todas formas, le estaba controlando cruel a Bill con sus poderes bióticos. No te puedes fiar de la gente que tiene poderes bióticos. Yo también tengo poderes bióticos. Pero yo tampoco me fío de mí mismo. Así que... Así que eso. ¡Estupendo! ¡Caso resuelto! La culpa la tiene la sociedad. Podemos irnos a casa. Pero no lo voy a hacer. Habaré con el sospechoso el próximo día. Me quedaré viendo la puesta de sol aquí. Mía, qué cuadro, qué postal. Qué bonito, joder. Y qué... Sonrisa permanente de la protagonista. Pero bueno. Continuaré explorando el planeta. Porque ya que estoy aquí, exploraré. Que todavía nos falta desactivar las cosas de desactivar. Y no me había dado cuenta de que tienen rayos láser hacia los puntos donde tengo que ir, seguramente. Pero... El caso es que efectivamente. Le mató... La presión mediática. Y por eso... Se suicidó. Así que eso. Y ya veremos qué hacemos. Pero si depende de mí... A la orca. Con el tío de ese traidor. Y ya está. Lo traicionó igualmente. No lo mató. Pero quería matarlo. Y nada más que con querer ya basta. Así que eso. Voy a guardar físicamente. Antes de que el juego vuelva a explotar. Porque nunca podemos estar seguros. De que... ¿Cómo se guardaba en esto aquí? Ajuste... Guarda... Joder. Es el botón más grande. Nuevo espacio. Creemos ranuras de casco porro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y... Que yo sepa el guardado manual guarda justo donde lo he dejado. Así que lo continuaremos por aquí el próximo día. Con... La lástima es que no va a haber más investigaciones. Pero hay más cadáveres. Cadáveres había. A lo mejor podemos todavía investigar más cosas. A lo mejor alguien más quiere asesinar a gente por aquí. No lo sabemos. Y si todavía a lo mejor... Si no hay una colonia humana. A lo mejor la podemos crear cuando demos el oxígeno. Y ahí a lo mejor tendrán sus propias... Trifulcas. Y podremos mediar. Podremos hacer deseris de la comunidad. Y condenarnos a tos. A la horca. O ya digo. El garrote vil. Podemos instaurar el garrote vil. Espacial. Y con eso yo ya... Me doy por satisfecho. De haber cumplido bien mi deber de... Investigador espacial. O lo que sea. El Pathfinder este. Pero vamos. Que es toda una excusa para hacer de investigador espacial. Y llevar una especie... Y llevar una pipa de estas. De madera. Y hacer investigaciones. Y acusar a la gente a distro y siniestro. Sin pruebas. Ni sin nada. Pero eso. Que muy bien todo. Fantástico. Si no vuelve a explotar el juego ninguna otra vez. A lo mejor hasta se puede jugar. Pero... Podría haber salido peor. Y tenemos una escopeta de Deep Impact. Así que. En mi opinión. Por ahora. De todas formas. La opinión es positiva. También. Tenemos una escopeta que lanza discos de Deep Impact. A lo mejor tiene que ver. Solamente con eso. Ya. Y podemos dar voltetas en las coberturas. Para tener una buena opinión del juego. Tal vez. Probablemente. Os voy a decir ya que sí. Pero... Tampoco está malo como lo pintan. Ahora. Las animaciones siguen siendo más cutres que nada. Las cosas como son. Son cutres de narices. Pero bueno. Sigamos mirando el sol. No parece que esté pasando el tiempo. No creo que haya ciclo de día y noche. Hubiera sido interesante. Aunque probablemente una guarrada. Pero bueno. Eso. Deep Impact. Y barberos espaciales. El próximo día. Que no sé cuándo es. Pero eventualmente. Ahora sí. Nos vemos. Cuando sea. Adiós. Se acabó. Pero antes de terminar. Como siempre. Tendrá que ponerse esto en pequeñito. Mira que bien. Madre mía. Ya digo. Son las pequeñas cosas. Que lo hacen que el producto final sea un poco cutre. Si no fuera por estas cosas. Pero tenemos Deep Impact. Venga. Hasta luego ya. Deep Impact. Adiós. Nos vemos entonces. La semana que viene seguramente. Adiós. Ahora sí. Ya por fin voy a volver a ver live stream de esto. Adiós. Tienes habilidades que subir. Me da igual. Deep Impact. Adiós. Adiós.